¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres una? ¡Toma! Muy bien. ¿Tú también quieres una? ¡Aquí tienes! ¡No! ¡Para ti no hay! ¡Porque eres un grosero! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Tengo una idea! A ver... ¿Qué pasa con esto? A ver... ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Pero qué bonita! ¡Lo vamos a regar! ¡Oh, no! ¡Es un gusano! ¡Oh, no! ¡Guau! ¿Por aquí? ¿Esto también por acá? ¡Me gusta esta! ¡Oh! 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 ¿Qué sucedió aquí? ¡Me voy de aquí! ¡Oye! ¡Eres una caca muy mala! ¡Y te voy a quitar de aquí! ¡Vamos! ¡Va! ¡Oh! ¡No! Seguimos con episodios de Hulk. ¡Oh! ¡Idiota! ¡No puedes conmigo, Iron Tonto! ¡Vamos! ¡Ahora estoy más fuerte! ¡Muere! ¡Iron Tonto! ¡Vamos! ¡Libérame! ¡Policía de pacotilla! ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¡Ahora voy por ti! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Estás asustado? ¡Tú te lo buscaste! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hola de nuevo! Soy Hulk. ¿Qué vas a hacer con ese control? ¿Crees que ese avión me detendrá? ¡Estás equivocado! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Aló, Doctor Strange! ¡Oye, Hulk! ¡Estás fastidioso! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Hombre verde! ¡Ahora te voy a matar! ¡Vamos, Doctor Idiota! ¡Muere! ¡Este hombrecillo verde está dormido! ¡Lo voy a despertar con este cohete! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Se salió de control! ¡Oye! ¡Solo quería asustarte! ¡No me hagas daño! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh!